En esta hora Amigo mío Quiero contarte Las grandes cosas Que Jesús Ha hecho en mí Quiero decirte Que su amor Me ha cambiado Y que me ha dado La paz En mi corazón Me ha dado La vida Me ha librado De lo terrible De este mundo Me ha transformado Solamente En un segundo Porque he creído En Jesús Mi Salvador Me ha dado La vida Me ha librado De lo terrible De este mundo Me ha transformado Solamente en un segundo Porque he creído En Jesús Mi Salvador Si tú estás mal Y no encuentras La salida La salida Quiero decirte Que Jesús Vino por ti Comprenderás Que Jesús Que Jesús Es el camino Es el camino Que te da Que te da Que te da La salvación Me ha salvación Me ha salvación Me ha dado La vida Me ha librado De lo terrible De este mundo Me ha salvación Solamente en un segundo Solamente en un segundo La salida La salida ... La 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 la... Antes de la creación, tú me escogiste, fuiste tú mi creador y me formaste. Y perdido estaba yo, me redimiste a mí, antes muerto estaba yo, ahora Cristo reina en mí. Porque tú eres Cristo el Rey, por siempre has sido Cristo el Rey, tú sigues siendo Cristo el Rey. Cristo el Rey, a quien mi vida entregué, Cristo el Rey, por siempre has sido Cristo el Rey, tú sigues siendo Cristo el Rey, a quien mi vida entregué. Música Siento en mi corazón cantar esta canción, al Maestro, a mi Señor, el quien por mí murió. Música Pero Él resucitó y ahora vivo está en mí, ábrele tu corazón y deja al Rey entrar en tu interior. Porque tú eres Cristo el Rey, por siempre has sido Cristo el Rey, tú sigues siendo Cristo el Rey. Música 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 Mi Dios nos demostró, de qué manera nos ama, enviando a su Hijo, a que muriera en la cruz. Música Por su vida y la mía, limpiando nuestros pecados, hemos sido perdonados, por su sangre en la cruz. Música Es tiempo de comprender, que Cristo nos hizo libres, ahora debemos servirles y serles fiel. Música 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 Clama a mí que yo, que yo te responderé, te enseñaré cosas grandes, que tú no conoces. Música 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 que Cristo nos hizo libres, ahora debemos servirle y serle fiel. Es tiempo de comprender que Cristo nos hizo libres, ahora debemos servirle y serle fiel, y serle fiel. Bienaventurados son los que temen al Señor, y en su palabra se deleita. Bienaventurados son los que padecen persecución, por causa del Señor. Bienaventurados son los de limpio corazón, porque de ellos es el cielo. Bienaventurados son, porque en Cristo derramó su sangre en el madero. Solamente esfuérzate, por la promesa que el Señor dejó, y cobre aliento vuestro corazón, que es por la gracia del Señor. Solamente esfuérzate, es por todo el tiempo que nos resta ya. Solamente esfuérzate, y a su iglesia llevará. Bienaventurados son, esos pobres que el Señor ha elegido como siervo. Bienaventurados son, los que fieles siempre son, a la obra del Señor. Ahora gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, es grande allá en el cielo. Ven y sirvele al Señor, dispone tu corazón, y una corona tú tendrás. Solamente esfuérzate, por la promesa que el Señor dejó, y cobre aliento vuestro corazón, que es por la gracia del Señor. Solamente esfuérzate, es corto el tiempo que nos resta ya. Solamente esfuérzate, y sé muy valiente, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Solamente esfuérzate, y sé muy valiente, para que seas prosperado en todas las cosas que nos resta ya. Si no encuentras la salida, hoy a alguien te presentaré, te propongo que conozcas a un ser muy especial, te propongo que dispongas tu corazón a Jesús. Jesús, Jesús te llama hoy, Él te quiere ayudar, si tú vienes a Jesús, la paz te dará, Jesús te llama hoy, Él te quiere ayudar, si tú vienes a Jesús, la paz te dará. Él pagó con su sangre y su vida entregó, por tu vida y la mía, así fue que nos salvó. Jesús, Jesús te llama hoy, Él te quiere ayudar, si tú vienes a Jesús, la paz te dará. Jesús te llama hoy, Él te quiere ayudar, si tú vienes a Jesús, la paz te dará. Jesús te llama hoy, Él te quiere ayudar, si tú vienes a Jesús, la paz Él te dará. Jesús te llama hoy, Él te quiere ayudar, si tú vienes a Jesús, la paz te dará. El patriarca Moisés, elegido por Dios Al pueblo de Israel libertó Al cruzar el desierto muchas cosas pasó Y Moisés por agua clamó Y Jehová de los cielos les concedió A través de la roca agua el pueblo les dio Y Jehová de los cielos les concedió A través de la roca agua el pueblo les dio Si tu alma está sedienta Y te quiere saciar Jesucristo es la fuente donde puedes tomar Esa agua de vida Él te quiere llenar Y curar tus heridas Y darte libertad Y Jesús es la roca que Dios mandó En la cruz del Calvario por nosotros murió Y Jesús es la roca que Dios mandó En la cruz del Calvario por nosotros murió Música Y Jesús es la roca que Dios mandó Y Jesús es la roca que Dios mandó A través de la roca, agua al pueblo les dio, y Jesús es la roca que Dios mandó. En la cruz del Calvario, por nosotros murió, por nosotros, gracias Señor, Él murió. La cruz del Calvario Yo quiero el gozo, el gozo del Señor, sentir ese gozo en mi corazón. Yo vine a buscar la doble porción del Espíritu Santo en mi Salvador. Lléname mi Dios, lléname Señor. Lléname Señor, de tu Espíritu Santo necesito hoy. Lléname mi Dios, lléname Señor. Lléname Señor, ya no quiero ser el mismo, quiero llenarme de ti. Lléname Señor, lléname Señor. Lléname Señor, lléname Señor. Lléname Señor, lléname Señor. Estamos sintiendo tu poder y tu presencia. Lléname Señor, que hermosa es, de tu aceite divino. Lléname Señor, lléname Señor. Lléname Señor, lléname Señor. De tu Espíritu Santo necesito hoy. Lléname Señor, lléname Señor. Ya no quiero ser el mismo, quiero llenarme de ti. Música Todavía un poco y no me veré Y de nuevo un poco y me veré ¿Dónde está mi padre? Yo iré Y en poco tiempo volveré No temáis lo que vas a padecer No temáis que yo soy tu Dios Si tú por mi causa sufriré Seguro tendrás tu galardón Porque en una nube volveré A buscar mi iglesia yo vendré Y todas las penas dejarás Y en mi mansión tú estarás Porque en una nube volveré A buscar mi iglesia yo vendré Y en calles de oro andarás Y una corona llevarás Música Música Si tú en lo poco has sido fiel Hoy yo sobre muchos te pondré Tu nombre en el libro escrito está Música 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 de oro andarás y una corona llevarás, en breve vengo por ti, mi amada iglesia.